Bueno, creo que estos datos van a ir avanzando a medida que vayan pasando los días. Creo que ya van 68 mil presidenciales y un poco más de 58 mil, creo, para diputados. El llamado a la población que está fuera de nuestras fronteras, que sigan participando, que todavía hay tiempo para hacerlo, es un universo de 741 mil 94 posibles votantes y lo ideal sería que participaran todos, ¿verdad? Sabemos que es difícil que lo hagan todos, pero yo le hago el llamado a nuestros compatriotas que lo siguen haciendo y hasta lo que van en estos días de que se ha iniciado este tipo de votación remota por Internet, ha sido un éxito en el sentido de que el máximo nivel de participación que tuvimos en el 2019, que fue el voto postal, fueron 3.808 personas. Obviamente a estas alturas se ha sobrepasado con creces ese número. Entonces eso lo que viene a hacer es garantizar el derecho constitucional que nuestros compatriotas siempre han tenido, pero que había sido obstaculizado anteriormente, pero ahora lo están ejerciendo. Dejen evidencia que no se le daban las herramientas, los mecanismos legales para hacerlo. Ahora lo están haciendo. Y dejen evidencia también que nuestra democracia va avanzando, que nos pone a la vanguardia a nivel centroamericano, porque estamos teniendo un sistema de votación electrónico, que va a ser en la modalidad presencial del 4 de febrero afuera, pero también el voto remoto por Internet, que en Centroamérica no hay precedentes. Somos el primer país en hacerlo. Y eso definitivamente garantiza que el proceso democrático de El Salvador va avanzando. El magistrado, Noel Orellano, ha mencionado que hubo un intento de voto. No sé si se refiere a votos pasados o al sistema como tal de hackeo. De hecho, pero qué bien que el mismo sistema y la empresa identifica esos ataques. Los mismos sistemas de votación electrónica tienen un elemento de alerta temprana, que si hay algún intento inusual de ingresar al sistema, si hay algún ataque, lo identifica. Y las empresas que están ejecutándolo tienen la posibilidad de contrarrestar esos ataques. Entonces, fuera difícil o fuera llamativo decir, mire, no ha habido ni un ataque. Es importante que se va transparentando, que ya hubo 30 intentos, pero ninguno de ellos ha prosperado, porque el mismo sistema tiene elementos que evitan que sea vulnerado. Y es importante también que el tribunal deje fluir esa información, porque es mejor que digan, mire, ha habido tantos números de ataques, pero el sistema ha podido superarlo, a que nos digan, mire, aquí no ha pasado nada. Entonces, eso es parte de la transparencia. Aparte que están las empresas auditoras, que ven que el sistema no haya sido vulnerado, y también la Junta de Vigilancia Electoral, ¿verdad? Es importante señalar eso. Bueno, hay dos variables que se han mencionado. El general es de que han dotado a 60.000 personas, pero que vienen siendo muy buenas del 10% de los universitarios. Sin embargo, se ha superado con que esas empresas se llegan. También, ¿qué más se necesitan? Para, por lo menos decir con satisfacción, que una buena parte de la población. Principalmente, lo que más se necesita es seguir incentivando a nuestros familiares, amigos que viven fuera de nuestras fronteras, en Honduras, en Guatemala, y mayormente en Estados Unidos, porque ahí está la mayor concentración de salvadoreños, a que sigan participando, que sigan votando, que sigan ingresando al sistema. Creo que esa es la parte que falta en estos días. Pues, tal vez lo ha hecho gente que con ansia lo estaba esperando, con mucha emoción, que no habían participado por 30 años, algunos 40 años desde que se fueron, y nunca habían participado en procesos electorales, y ahora ya lo han hecho. Entonces, es importante seguir incentivando a nuestros compatriotas a que participen, ¿verdad? Porque es un derecho ciudadano, es una posibilidad de poder tomar parte de las decisiones, grandes decisiones de nuestro país, entonces, ¿qué lo siguen haciendo? Creo que esa, para que el universo de votantes crezca, no hay mayor cosa que incentivarla. Ya todo lo demás es el trabajo de creación del sistema, el trabajo de que el sistema funcione, que es un sistema amigable con la población, ya se hizo, digámoslo así, lo que falta es incentivar a que sigan participando, todavía hay tiempo, no lo dejamos a última hora y hay que hacerlo. Ahora bien, partidos de oposición, el Estado de Lucía, los dos días, el Tribunal Supremo Electoral, campañas ilegales, campañas adelantadas, nuestro tiempo se presentó al Tribunal de Ética y el Gobierno del Estado para presentar denuncias a los diputados de los diputados, hace unos días, vamos, se presentó acá para presentar una denuncia con el Estado de Nuevas Ideas, el FMLN también ha hecho denuncia a la Junta Electoral Departamental y señala que el Tribunal Supremo Electoral es el Sordo. No se atienden todavía esos llamados que se hacen al Tribunal, aunque el Tribunal ya los ha identificado. ¿Qué está sucediendo? Bueno, las solicitudes como en un Estado de Derecho, como el que vivimos, no son automáticas. Cuando llega una denuncia, el Tribunal dará la admisión respectiva y va a tomar decisiones como colegiado, de las diversas denuncias de los diversos partidos. Así funciona un sistema de Estado de Derecho, pues tú haces una denuncia, presentas ante la autoridad competente, que en este caso es el Tribunal Supremo Electoral, y se abre un proceso. No va a ser automático, pues entonces, si a los partidos se ven vulnerados en algún elemento, de algún tipo de su participación, sea en tema de propaganda o lo que sea, que bien que han activado los mecanismos, pues ahí el Tribunal sí tiene que tener la celeridad, o sea, actuar con rapidez, pero tampoco es automático. O sea, si lo presentaron hoy, no van a tener el resultado mañana. Hay que darle el margen prudencial de despedir al Tribunal y esperemos en los próximos días que hayan resoluciones. Yo no le veo ningún problema a eso. Qué bien que están utilizando los mecanismos, porque hasta el momento lo que habían hecho era denunciar a través de redes sociales o a través de videos, pero no acudían a la instancia pertinente que es el Tribunal. Ahora ya lo han hecho. Esperemos lo que el Tribunal decida. Pues si ellos tienen pruebas y si ellos se sienten vulnerados y comprueban que esa vulneración es efectiva, pues va a haber alguna sanción para los responsables. Eso no es ninguna situación ajena a un proceso electoral. Ya en periodos pasados han habido sanciones para algunos que es de campaña adelantada, etcétera. ¡Gracias!